Fidel Castro, principal responsable de los males de nuestro pueblo. Y toda esta campaña de comunista del gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta, por lo que Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Si usted fusiló, encarceló, tortura, preside tierra a quienes no se le someten dócilmente, usted es un criminal. Por eso es que te juzga la unión patriótica de Cuba. Tú eres culpable, tu hermano es el culpable. Lo vamos a condenar porque son culpables. Por tantos cubanos que fueron fusilados y por otros tantos que en el mar se hogaron. Tú eres culpable, tu hermano es el culpable. Lo vamos a condenar porque son culpables. Por su política carcelaria por tanta represión. Los que por sus ideales sufren en prisión. Se abre esta sección para reabrir la causa número 37 del 21 de septiembre de 1953 contra los hermanos Castro por los delitos de asesinato, robo y destrucción de nuestra economía. Hora de dictar sentencia a mi pueblo cubano. Es hora de defender los derechos humanos. Hasta cuando vamos a estar siguiendo manipulados. Hoy dos hermanos sin conciencia y apendejados. Eso que ellos han hecho no lo pagan ni con la muerte. Que van a exigir si son los primeros delincuentes. Engañaron la tercera era Guajiro inocente. Después los mandó a matar porque eran creyentes. Tú no sabes, no imaginas todo lo que han hecho. Que hasta el plasma de tu sangre le sacan provecho. Pasan hombres sin piedad, quieren verte muertes. Eso no es casualidad, es lo que hacen ellos. Ellos, eso hacen ellos. Acaban con nuestro pueblo. Ellos, eso hacen ellos. Eso hacen ellos. Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Si es una dictadura. Si es una dictadura. Si, pero no puedo yo condenar a Cuba. Tú eres culpable. Tú hermano eres culpable. Nos vamos a condenar. Porque son culpables. Por tantos cubanos que fueron fusilados. Y por otro tanto, que en el mar se robaron. Se afecta de respeto al pueblo. Las sustes caros. Por los que han muerto en el mar. Más de 67 mil hermanos. Obligados. Obligados. A desertarte nuestra isla. Con una política carcelaria, mercenaria, catrista. Dime cuánto desastre. Adesinos, cuánto más. Dime cuántos jóvenes perecieron en la cárcel de Luma. Por tratar. Por tratar. De escapar de un régimen brutal. Donde odien la democracia y pisar la libertad. Está bueno ya de esa conducta represiva. Está bueno ya de tantas lágrimas caídas. Está bueno ya que en Cuba se viva con miedo. Ya llegó la hora de romper el silencio. Voy a alzar mi voz. Y decir sin miedo. Tú eres culpable. Todos son culpables. Una destrucción total. De la república. Pa' decirte más no fuere. Una muerte súplita. Mira como poco a poco nos desmoronamos. Como unos a otros. Hasta nos matamos. Por nieta. Por na. Porque na no han dado. Subiste una próspera. Y sale la economía de mercado. Por eso es que nosotros y todo el pueblo te acusamos. Por abuso de poder. Por mantenernos sin ver. Una sociedad echada a la mismo. O eres culpable fidel. Cuántas generaciones perdidas. Niñas por necesidades prostituidas. Cuántos por querer huir de sistemas. Han perdido la vida. Eso hacen ego. Eso hacen ego. Acusados. Tienen algo que agregar. Aquí no se ha quemado a nadie en ninguna hoguera. Ni se ha fusilado a ningún sacerdote. Ni se ha torturado a ningún sacerdote. Ni se ha humillado a ningún sacerdote. Si. Que levántenos en el primero. Oigan me han humillado. Tú eres culpable. Tu hermano es culpable. Lo vamos a condenar. Porque son culpables. Por tantos cubanos que fueron fusilados. Y por otros tantos que en el mes se van. Tú eres culpable. Tu hermano es culpable. Lo vamos a condenar. Porque son culpables. Por su política carcelaria. Por tanta represión. Los que por sus ideales. Hoy. Sufren en prisión. Acusados. Hoy la historia los condenará. Con cruce para la sentencia. Los culpables son. Atenidos. Que quieren. Que nuestro país. Sea una cárcel. De San Antonio Maesín. Culpable. Que serán. Por querer hundir. En el hambre. Y la opresión. A nuestro pueblo. Igual. Igual. Derecho. Desde realeza récord. Configo en sí. El ingrediente. Humilde. Los. Abracos. Estos. Estos. Gracias por ver el video.